¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto. Sábado de mañana, pasado mediodía, mejor dicho, en Maldonado, hace seis meses comencé a investigar el estado de un cuartelillo de bomberos en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José. Fui hasta el lugar, me permitieron entrar, saqué fotografías y ustedes no se imaginan el estado calamitoso de esa construcción donde allí está el cuartelillo, prácticamente a punto de derrumbarse, todo rajado, habían puesto unas maderas para que no se caiga parte del techo, no se imaginan lo que es la parte eléctrica, el peligro que es. En ningún comercio del Uruguay se podría habilitar un comercio en esas condiciones. No es habitable para un ser humano, lo que eran los baños, la cocina, la falta de consideración total. Iba a publicar todo, saqué fotos, iba a publicar absolutamente todo y me dije no, para, vamos a tratar de buscar una solución en lugar de dar un golpazo y vender algunos diarios más esta semana. Entonces busqué apoyo político, hablé con el senador Cami, Carlos Daniel Cami, porque es de San José, se interesó inmediatamente, habló en el Senado de la República en la media hora previa, dijo lo que estaba pasando, le cedí mis fotografías, la hice un circular entre los legisladores. También pidió el senador una reunión con el jefe de Bomero. Hablaron y después me comentó que le había dicho que estaba en conocimiento de esa situación, pero que lamentablemente no tenía presupuesto, no tenía plata, no tenía rubros, a pesar del dinero que despilfarran permanentemente para cualquier cosa que no sirve para nada o para robársela y metérsela en el bolsillo. Siguí insistiendo. Hablé con Juan Castillo, director de trabajo, del Ministerio del Trabajo, en ese momento le expliqué la situación, le mostré las fotos, se preocupó enormemente, mandó una inspección, me dijo que no estaba habilitado para estar allí la gente. El tiempo pasó, la burocracia ganó y hace dos días el cuartelillo se derrumbó. Así como lo escuchan, se derrumbaron paredes, se derrumbó parte del techo y hasta hubo un pobre bombero lesionado en su mano. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se muera alguien para hacer algo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar los uruguayos comunes? Los comunes, los honestos, los que trabajamos todo el día, los que nos rompemos el culo para llegar a fin de mes, los padres que nos rompemos el orto para que nuestros hijos puedan estudiar, para comprar las túnicas, los championes, los cuadernos. Lo más simple, lo más elemental. ¿Qué estamos esperando que en esta manga de sinvergüenzas, hijos de mil putas que juegan con nuestra vida y juegan con la dignidad de vivir? Vivimos como la mierda por culpa de unos sinvergüenzas que viven como dioses. ¿Hasta cuándo? Pregunto yo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nos vamos a avivar los uruguayos? Nos vamos a unir de una vez por todas y protestar como se debe protestar. Pero atención, ¿eh? Miren que también, también, canjear el voto por un carguito en la intendencia o por unos bloques de mierda es un acto de corrupción. Hasta luego.